Música A partir de esta semana se abrió la convocatoria para vivienda de interés social liderada por la Secretaría de Planación, Ambiente y Vivienda del Gobierno Municipal de Castilla-La Nueva y en ella se dispuso de una plataforma digital que ayuda y facilita a los hogares castellanos en la postulación para participar por su vivienda propia Este proceso de vivienda para los castellanos a través del plan denominado La Pradera es apoyado por la Estrategia Castilla Vive Digital quienes a través de los puntos Vive Digital desarrollan soportes en la inscripción de la Plataforma de Asignación de Vivienda de Interés Social hasta el 26 de agosto Esta convocatoria se abre de manera abierta cumpliendo con los requisitos del Ministerio de Vivienda y la Gobernación del Meta, generando participación en todos los castellanos interesados Estamos habilitando los puntos Vive Digital tanto en Castilla-La Nueva como en San Lorenzo para que si las personas que no tengan internet no tengan acceso puedan acercarse y allí puedan, digamos con ayuda nuestra, pues puedan como lo estamos viendo aquí en este plantel puedan ingresar esta información y obtener estos datos para que usted pueda venir aquí al punto digital y si no tiene los documentos, igual tiene que tener la información porque le va a pedir puntaje del CISB, el número de cédula, nombres completos de las personas y el resto de información básica que ya hemos venido haciendo publicidad en la cual en la página web de la Alcaldía usted encuentra los requisitos Capacidad y visión por una vivienda para los castellanos Capacidad y visión por una vivienda